Y acá viene Uruguay nuevamente, trepa por derecha Darwin, la pide Luis al segundo palo en el centro de Núñez buscando a Suárez, Luis controla, Luis engancha, Luis le pega, Luis tiró a Luis ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguay 1, gana cero, esto es lo que queríamos ver Eduardo a esta hora, nos estamos clasificando a los octavos de final. Y esto corresponde a lo que estaba pasando en la cancha, reitero, aquello había sido aislado, lo del conjunto ganés, una jugada totalmente aislada, Uruguay era más, aprovecha bien una vez más por el sector derecho, pero ahora tirándose Darwin Núñez por derecha y después el oficio, la capacidad, ahí, ahí, ahí en el área de Suárez para tener la tranquilidad de la pausa necesaria, el remate mordido se metía, pero apareció de Arrascaeta, presente en tantos goles, haciéndolos o haciendo participar en la jugada, ahí apareció, toque mágico de cabeza, gana Uruguay, Uruguay se está metiendo en octavo de final. El del gol con... El halcón para Facundo y esto me gusta, Pelitri que acelera, levanta para Darwin, la baja para Luis, Luis para George, a Meloquesco, George, a Meloquesco, George, a Meloquesco, ¡Uruu, bueno, va! 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 Y esto es lo que todos queríamos dar país, si sabemos qué tenemos, cómo, si sabemos qué tenemos con qué jugar de esta manera rival, si esto no es un verdadero golazo, dígame qué es Uruguay dúu! Gana cero Otra vez el 10 Otra vez Giorgian Daniel de Arracaeta Tremendo golazo Vamos a repasar toda la maniobra Valverde, Pellistri La presencia de Núñez El enorme pase de Suárez Asistencia una más de Suárez Y la impecable definición De Giorgian de Arracaeta Elegido, decíamos antes del partido Asume una tremenda responsabilidad Vaya, de qué manera Lo está haciendo el mejor jugador del fútbol brasileño Dos a cero, gana Uruguay El sueño se hace más sólido Mucho más real, mucho más concreto Uruguay además gana Pero gana merecidamente Porque es más que el elenco africano